¿Qué es el Observatorio Metropolitano? Bien, soy Isidro López, soy miembro del Observatorio Metropolitano, he estado en el grupo promotor de la revista La Dinamo hasta que se acabó el proyecto y estoy en otros proyectos como el Blog Madrilonia, etc. Pero bueno, aquí he venido por estar en un pequeño proyecto que acaba de empezar que se llama Echos del Gueto. Lo que hacemos es, a partir de una serie de artículos que hicimos en la última época de La Dinamo, relacionados con nuevas músicas que estaban surgiendo de puntos de África y de América Latina, pues tenemos una hipótesis acerca de dónde están las energías de creación cultural en el mundo ahora mismo, que pensamos que están más bien fuera que dentro de Europa, y se trata de, a partir de esa intuición, empezar a explorar realmente cuánto hay de verdad en esa hipótesis que tenemos nosotros. Ha sido realmente interesante y nos ha aportado bastante porque, o sea, siempre tener que buscar, como tener que buscar traducciones entre lenguajes a lo que uno habitualmente suele contar por vía escrita, por vía hablada, a un lenguaje audiovisual y tal, pues siempre te supone un trabajo también de pensar sobre lo que, sobre tu propio discurso fundamentalmente. Por lo demás, ha sido interesante también porque, o sea, frente a otros proyectos en los que yo he estado y tal, que sí son menos, digamos, o más duros de traducir a imagen, o sea, yo creo que esto, el proyecto de Echos del Gueto sí que tiene una posibilidad de, o sea, como de ser traducido a imagen y a sonido, evidentemente, de una forma así como muy rica y tal, y esto, pues, nos da la oportunidad un poco también de cotejar las partes que ya teníamos en imágenes, como puedan ser los vídeos musicales o tal, con las otras partes de nuestra tesis, que son las más explicativas y que son las más analíticas y que también hay que ilustrarlas y, una vez visto todo junto, se ve que hay una, o sea, como que hay una coherencia, coherencia que es estética y que también en el fondo de discurso que parece muy interesante, la verdad. O sea, la cuestión es, o sea, es ambivalente en todo, porque, o sea, estamos hablando, por un lado, yo creo que esa es la, lo interesante también, como desde el punto de vista, como desde el punto de vista político, lo interesante de este tipo de expresiones culturales es que se producen en algunos de los espacios más depauperados y más explotados y dominados del mundo, pero, por otro lado, son quizá las expresiones de energía cultural más fuertes que tenemos ahora mismo en el terreno de la cultura popular. Evidentemente, son depredadas una y otra vez, como todo lo que sucede en estos espacios, o sea, son espacios donde la dominación es muy fuerte. Frente a eso, no hay tanto una protección frente a la depredación, que no la hay, sino más bien lo que hay es una velocidad más grande de innovación. Es como se suele responder en estos casos, es decir, aquí estamos hablando de lenguajes y estas músicas están vivas porque son capaces de comunicar, fundamentalmente, y de comunicar de una manera muy potente dentro de sus propias comunidades, incluso la reverberación suena fuera de ellas. En el momento en el que las músicas son apropiadas y se considera que han dejado de tener ese valor de comunicación, se inventan otras. Ese es un poco el proceso. Claro, con la cuestión de la depredación lo que surge es como con la cuestión de la explotación en general, es decir, ¿a quién pertenece esa música? Luego, cuando veamos el código fuente, pues hay ejemplos así como muy bestiales que hay que contarlos porque son casos muy bestias, pues de Madonna robando a una brasileña o de Shakira a un reggaetonero colombiano y eso es lo que nos viene, o sea, son realmente más allá de los casos en cuestión, lo que viene a poner es la cuestión de a quién pertenece esa riqueza cultural y cómo se remunera y quién es el que llega y al final convierte eso en renta mientras todos estos espacios siguen viviendo en unas condiciones materiales complicadas. Llega cierto momento en la música contemporánea, en la trayectoria de la música contemporánea, esto se ve muy bien con un fenómeno relacionado con lo que vamos a hablar esta tarde, que por tiempo no me voy a meter mucho con él, pero está muy relacionado, que es la eclosión de las rapes en Inglaterra en los años 90 y hay un momento en el que el significado político de la música cambia, no es que cambie, sino que una dimensión que estaba permanente, que estaba allí permanentemente, aparece y se pone como en el primer plano y es el paso de, o sea, nosotros hemos considerado toda la vida que la música, las formas culturales se convertían en política por aquello que decían, es decir, los modelos clásicos que tenemos todos son pues el cantautor tipo Bob Dylan y sus derivaciones a lo largo de los años 60, pero también el punk en los años 70 era una música que decía cosas muy alto, incluso el propio hip hop participa de esa costumbre y sin embargo con determinados tipos de música, desde los sound systems jamaicanos, esa línea que va desde los sound systems jamaicanos a las raves y se devuelve hacia el sur global, lo que sucede es una cosa diferente y es que es política o son músicas políticas en el sentido de que lo que operan en la práctica es una recomposición comunitaria, es decir, lo que hacen es cohesionar una determinada comunidad, generar espacios de intercambio, es decir, cohesionar comunidades y en última distancia eso, es el contexto donde surge la política. A partir de ahí, claro, los desarrollos pueden ser de mucho tipo, pero es como la condición previa para que exista política en un sentido práctico, es mucho más performativa que de decir cosas, pero sus efectos son fuertes. Esto se ve mejor, o sea, el caso de las raves es muy claro porque sucede la Inglaterra post-tacheriana completamente devastada por el paro, por la exclusión, con niveles altísimos de violencia, de alcoholismo y todo eso se convierte, gracias a la explosión de las raves, sobre todo hasta 1992, en una recomposición comunitaria con muchos límites, muchos problemas, muy contradictoria, pero opera en ese sentido. Pero también, por ejemplo, en el caso de los migrantes, de los muchísimos migrantes a las ciudades del sur global eso funciona de esa manera y mucho más en las migraciones desde el sur al norte. Gracias. Gracias.